Les presentamos las noticias de hoy martes 4 de abril Investigadores de la división de desactivación de armas y explosivos TIDAE reportan que en la zona 1 de San Marcos Capturaron a Víctor de 33 años Y al nicaragüense Antonio de 32 años Por ser sorprendidos cuando en un vehículo tenían Una pistola con el registro esmerilado y tres rifles Presuntamente estas personas se dedican a traficar armas de fuego extremo que se investiga Pareja llevaba más de 309 mil quetzales En un operativo de seguridad e identificación en la 53 calle y calzada Raúl Aguilar Batre, zona 11 Investigadores de la DEI sorprendieron a un hombre de 38 años y a una mujer de 41 años Cuando en un vehículo llevaban 10 fajos de billetes Haciendo un total de 309 mil 900 quetzales Del cual no pudieron demostrar procedencia También se les incautaron tres celulares Los cuales fueron puestos a disposición del ministerio público Para continuar con la investigación Y fue remitido un menor de 14 años a la PGN para su resguardo Mientras que la pareja fue trasladada a un juzgado Notificada por extorsión Investigadores de la DIPANDA reportan Que en el Centro Preventivo para Mujeres en la Zona 1 de Quetzaltenango Notificaron de una nueva orden de aprehensión a la Privada de Libertad Claudia de 50 años por el delito de extorsión En forma continuada de fecha 23 de marzo del 2023 Por un juzgado de Chimaltenango Esta persona fue detenida el 21 de marzo en Xuchitepeque Por el mismo delito Presuntos distribuidores de droga capturados Tres presuntos distribuidores de droga detenidos En la colonia San Francisco La Gomera Escuintla Se trata de Luis de 51 años Enrique de 24 años Y Gloria de 26 años De nacionalidad salvadoreña A quienes se les localizaron 10 bolsas con marihuana 4 colmillos con cocaína Y 34 envoltorios con crack UNESCO promete 10 millones de dólares Para la emergencia educativa en Ucrania La directora general de la UNESCO Andrey Auzoulay Se comprometió hoy durante su visita a Ucrania A movilizar más de 10 millones de dólares Y 9 millones de euros Para responder a la emergencia educativa provocada Por la invasión rusa de este país Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina